Oración para conservar la fe. Omnipotente y omnisciente Dios, Dios de Lidas y los profetas, mira la sagrada cabeza de tu unigénito Hijo y ten misericordia. Levántate y salva a tu pueblo. Te ofrezco toda la vergüenza, el dolor, las llagas y la preciosa sangre de la sagrada cabeza de tu Hijo. Por todos tus hijos que están viviendo estos tiempos peligrosos. Fortalece nuestra fe por la burla que hicieron a tu Hijo Jesucristo, y sálvanos a través de la preciosa sangre de su sagrada cabeza. Que a través del sufrimiento de tu Hijo Jesucristo aprendamos a sufrir en ti y a morir en ti. Amén. Santas torturas de Jesucristo, aumenten nuestra fe. Amén. A continuación oramos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.